Al exceso de velocidad, un auto se volcó en la avenida San Felipe en Jesús María, dejando a una madre y su menor hija atrapadas. Pese a la fuerza del impacto, las víctimas no tuvieron lesiones graves. Minutos de terror vivió esta madre de familia, quien terminó atrapada dentro de este taxi, junto a su hija adolescente esta madrugada. Milagrosamente, estaban ilesas y tampoco habían sufrido golpes de consideración. El vehículo habría venido a excesiva velocidad, lo que llevó a chocar con el vehículo blanco que se encuentra en la parte de atrás. El accidente ocurrió en la avenida San Felipe con la avenida Sánchez Cerro. Entonces el señor, yo estoy cruzando, porque ya están los semáforos ahora, estoy cruzando despacio y el señor ha pasado embalado. Entonces yo le he dado despacio porque mi carro no ha hecho nada. Como él ha exceso de velocidad pasado, pum, lo que se ha volteado. Según testigos, el conductor del auto negro venía a excesiva velocidad por la avenida San Felipe. Cuando en el cruce con la avenida Sánchez Cerro, embistió a este vehículo blanco, provocando el impacto que terminó volcando a la unidad, dejando a la madre y su hija atrapadas. Los bomberos llegaron para poder rescatar a las víctimas del interior del vehículo. Tuvieron que retirar el parabrisas para que salieran. En diversas zonas de Jesús María, las luces de los semáforos, pasadas las 11 de la noche, cambian a intermitentes, lo que complica el tránsito, pues muchos conductores no disminuyen la velocidad, provocando accidentes. Creo que sí. ¿Y a qué se debe? Ya se han hecho las coordinaciones pertinentes, pero hasta ahorita no llegan a arreglarlo. ¿Y tiene fecha para una solución el tema de las luces? No sabría decir eso, es un trámite administrativo. No sabría decir eso. Las víctimas fueron trasladadas a la clínica más cercana para descartar lesiones internas. Las víctimas fueron trasladadas a la clínica más cercana a la clínica más cercana a las víctimas.